Para ti, mamá, para la mujer que me da su cariño, comprensión y sobre todo su amor, para ese ser maravilloso que Dios me regaló para mi vida. Hoy, en el Día de las Madres, quiero decirte gracias por estar siempre para mí, por regalarme tus consejos, tu tiempo y por ser esa mujer incondicional con la que siempre puedo contar. En este día, quiero recordarte, mamá, lo mucho que te amo, y hoy doy gracias a Dios por elegirte para mí. ¡Feliz día, mamá!